¡Suscríbete al canal! Y muy importante, se nos ha intentado, bueno, calmar las dudas en cuanto a las posibles consecuencias, pero no deja de ser un error. Qué raro es humano, sin duda, pero algunos podrían ser inadmisibles, y más cuando se trata de niños, 158 niños que fueron vacunados por error, en vez de con la Pfizer, con la CoronaVac, la Sinovac. Vamos a repasar el informe de Telemundo, y después vamos a estar en contacto con el pediatra e infectólogo Galeana. Pero me gustaría primero recorrer, después en el panel, las primeras impresiones, porque una cosa es leer el titular, 158 niños vacunados por error, después lees y te vas calmando, el ministerio es verdad que fue pronto en informar y en dar una explicación, pero dudas quedan, ¿o no? Repasemos la información. Desde que se supo que 158 niños que debían recibir las dosis pediátricas de Pfizer fueron inoculados con Sinovac, surgieron las preguntas. La primera, ¿qué pasó? Hubo una confusión en el vial de donde se trajo la vacuna. La segunda pregunta, ¿cómo se dieron cuenta? Una funcionaria se dio cuenta en el momento que asumió su turno correspondiente de que las vacunas cargadas no eran las que debían estar cargadas. Y la tercera pregunta, ¿qué hacían dosis de Sinovac en un vacunatorio cuando se pensaba que no se aplicaban en Uruguay desde hace tiempo? Todavía se sigue vacunando población adulta con Sinovac, sobre todo por indicación médica. 158 niños de 5 a 11 años recibieron la dosis equivocada en el vacunatorio instalado en la Mutualista Universal, pero con personal contratado por el Ministerio de Salud Pública. Lo que les dieron fue la quinta parte de una dosis diluida en suero, como se utiliza Pfizer. Algo que no tendrá efecto alguno. Es lo que esperan las autoridades. Es que no haya ninguna consecuencia importante de esta vacunación por la dosis que recibieron, que es realmente una dosis muy pequeña, en el sentido que no esperamos ningún efecto secundario ominoso ni grave. Eso en primer lugar. Y bueno, que la vacuna no sirve, no les va a generar ningún tipo de defensa, por supuesto. Deberán reagendar después de 14 días para administrarles la vacuna correcta. Hasta este miércoles, el Ministerio logró contactarse con 138 familias de los niños que recibieron la del laboratorio chino y le pide a las que no ha logrado ubicar que se comuniquen. Los funcionarios fueron retirados de sus cargos y el Ministerio ordenó retirar de los vacunatorios las dosis de Sinovac. Ahora, el reordenamiento del proceso, obviamente, para evitar uno de los pilares en los cuales se va a basar, tratar de ver un poco los procesos para que no vuelva a ocurrir, es retirar la vacuna de Sinovac y, en todo caso, asignarse, informar oportunamente dónde, asignar el vacunatorio donde se va a administrar esta vacuna a los adultos que la necesiten. Bien, más allá de las explicaciones que da Pelufo, que también uno podría preguntarse por qué no salió el propio ministro, ¿no?, a dar este tipo de explicaciones. Entonces, ¿tá?, hay que quedarse tranquilos o la cosa da para seguir, de alguna manera, bueno, haciéndose preguntas. ¿Un error grave? ¿Un error inocuo? ¿Cómo lo ven? Vale. Bueno, evidentemente es un error. Está claro que cuando son errores en la salud, uno ve estos errores, como pretendería que no sucedieran, digamos, ¿no? Si son tus hijos ni te cuento. Evidentemente, los errores pueden pasar. Yo me imagino, yo vacuné a mi hija la semana pasada, evidentemente que si te pasa, es imposible no sentir la preocupación, más allá de lo que te digan, de que no pasa nada. Bueno, ahí te pondrás a averiguar, ¿no? Yo leía hoy, hay países que están dando esta vacuna para niños como Chile. O sea, que está, como que va bajando la intensidad a partir de que empezás a averiguar. Pero en el primer momento, seguramente, debes de pasarla muy mal porque te imaginarás un millón de cosas. Sí, si te quedás con el titular, se te para el nocturno de punto. Sí, claro. Si solo lees el error, te le dieron una vacuna que no le tenían que dar y vos no sabés los efectos secundarios que puede tener, obviamente, como padre, colapsás. Ya partiendo de un escenario de mucha incertidumbre y de confianza ciega, porque no te queda otra, en la ciencia y en los médicos, cuando hay toda una corriente también resistente a la vacunación, ¿no? A ver, vacunas que... Ese contexto no lo podés dejar de lado. Vacunas que son sumamente cuestionadas, ¿no? Yo miraba el otro día, bajo la puerta de mi casa, me dejaron volantes, ¿no? Que, sinceramente, no los había visto hasta ahora, de que no permitas que envenenen a tus hijos. O sea, hay una movida fuerte, que yo hasta ahora la veía en las redes, pero, o sea, tomando mucho más, o alguna movilización, pero, o sea, ya volanteada debajo de la puerta de la casa de cada uno. Creo que, igualmente, eso, por lo menos en mí no incide, cuando uno toma una decisión en cuanto a si vacuna o no vacuna a sus hijos, o si se vacuna uno mismo, ¿no? Pero creo que, bueno, reitero, es un error. Entiendo que uno, obviamente, errores en estas circunstancias tienen un peso mucho más grande. Pero, bueno, creo que también forma parte de esto de como que estamos con las vacunas como continuamente innovando, agregando población, vacunando a todos al mismo tiempo. Yo, la verdad, tampoco sabía que seguíamos teniendo vacunas de Sinovac. Pensé que estábamos hoy vacunando solo con Pfizer. Entonces, al principio me sonó medio raro, pero, bueno, creo que estaba entre las posibilidades. Por suerte, no fue una dosis que le dieron la dosis entera, sino que estaba fraccionada como cuando le dan la Pfizer a un niño. Pero, bueno, no quita que... Con lo cual te dicen, ni siquiera va a inmunizarlo. O sea, terminó siendo inocuo. Es extraño. Está claro que no es lo mismo la vacuna de Pfizer fraccionada que la vacuna de Sinovac fraccionada. Por algo, el nivel de... Te tenés que dar una tercera dosis con Pfizer por el nivel de protección que te da con las cepas que tenemos hoy del virus. Entonces, evidentemente, esos niños seguramente tengan que vacunarse con Pfizer en algún momento. Pero, está, yo en realidad lo que creo es que esto es lo que tiene que prender una luz roja y generar mayores controles y estar como un poco más. También hay que entender que la gente que está vacunando debe estar agotada, ¿no? O sea, esto no ha parado nunca desde que se inició la vacunación con días en que las colas eran gigantes y que se vacunan muchísimas personas por día. Creo que también hay que entender... Entonces, ¿de a quién más que se supone que cada vez que te vayan a dar una vacuna tenés que...? Y capaz que preguntar. Perdón, ¿qué me estás dando? ¿O qué me vas a dar? Bueno, tal vez sea el nuevo contrato, pero no era a lo que uno más o menos estaba habituado, ¿no? Sí, claro. Pepe. Es un hecho grave, es un hecho grave. Creo que hay que dividirlo en dos partes. Una parte en la que tiene que ver con la rápida reacción del Ministerio de Salud Pública de informar con respecto a la aparente inocuidad que tienen estas dosis pediátricas y eso me parece que estuvo bien. Los rumores caen cuando la información es clara. Entonces, era importante dar información clara, decir dónde había ocurrido, a cuántos les había ocurrido, con qué había ocurrido. No estoy hablando de la autopercepción que tienen los padres de esos niños porque eso es obviamente un tema en lo que uno solo lo puede saber si lo está viviendo. La otra parte, la que me parece grave y sobre la que me estoy haciendo algunas preguntas, como señalaba el informe de Telemundo, tienen que ver con la situación en sí. Es decir, si yo me pongo a lavar ropa y agarro un bidón que dice jabón para lavar la ropa y lo echo y adentro hay hipoclorito, no es mi problema, no es mi culpa, estaba mal envasado, se equivocaron cuando le pusieron la etiqueta. Ahora, si yo agarro un bidón que dice hipoclorito y lo pongo para lavar la ropa y más tarde viene Victoria y yo le digo toma Victoria, seguí lavando. Victoria lo mira y dice, ¿pero vos estás lavando con esto? ¿Vos te diste cuenta lo que dice esto? Dice hipoclorito. Ahí estamos ante un problema serio. Y fueron 158 inoculaciones. En el número 60, ¿nadie se dio cuenta que estaba aplicando otra vacuna? La verdad que eso me lo pregunto y me lo cuestiono. Sobre todo por el impacto que puede tener este tipo de situaciones en una población que en algunos casos duda si aplicarle a sus hijos la vacuna. Entonces me parece que esto es algo que pega y pega fuerte en cuanto a la credibilidad. Que es algo que tenemos que cuidar. No estoy cargando las tintas contra los trabajadores que cometieron aparentemente ese error. Simplemente digo es que alguien se dio cuenta cuando vino y lo suplantó. Sí, una genia la funcionaria que lo notó. Bien. Sí, por supuesto. Pero quiere decir que alguien no lo había notado antes. ¿Pero no va a haber responsabilidades? Debería haberlas. Ah. Debería haberlas. También me hago otras preguntas. En algún momento se mencionó, capaz que ahora ha cambiado, y lo digo desde la ignorancia, que las vacunas de Pfizer tenían que estar sometidas a un nivel, digamos, de refrigeración por encima de no sé qué cantidad de grados bajo cero. ¿Y por qué estaban las de Sinovac ahí? Y además, si vos googleás vacunas Sinovac, vacunas Pfizer... Porque por recomendación médica todavía se siguen vacunando personas con Sinovac. Bueno, pero vuelvo al tema de confundir las cosas. Si yo agarro azúcar en lugar de sal, pero debo fijarme primero si adentro del azucarero hay azúcar y no sal. Me imagino que cuando llegaron estos vacunadores, lo primero que hicieron es estoquear, ver el protocolo, sacar las dosis, y me parece que ahí hay un problema importante. Si eso pasó... ¿Alcanza con el agotamiento que hace referencia, Valeria? Bueno, puede ser un tema que incida, pero se supone que no debería ser así. Tengo el Zoom en este momento con Galeana, después vamos por este lado, si les parece. Nos está acompañando vía Zoom entonces Álvaro Galeana, pediatra e infectólogo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Un gusto participar con ustedes otra vez. Bueno, muchas gracias. A ver, como pediatra, como infectólogo, ¿cómo califica o qué reflexión puede hacer sobre este episodio puntual, este error de vacunación a 158 niños? ¿Cómo hay que ubicar esa situación? Es un hecho desafortunado, sin lugar a dudas. Es un hecho que no debió haber ocurrido. Y si ocurría, no debió haberse extendido, sin lugar a dudas, a 158 personas, niños. El problema es un poco que las personas que fraccionan vacunas reciben las vacunas y las fraccionan ya en un momento de una campaña importante, prácticamente más en forma automática que otra cosa. Y no sé muy bien cómo fue el detalle, no lo conozco, es un hecho lamentable y esperemos que no se repita. No debería haber ocurrido y esperemos que no se repita. Habrá que ver con mayor detalle cómo fue puntualmente la situación. No es algo que ocurra prácticamente nunca. Esto es un hecho absolutamente excepcional. Bueno, claro, ahí es donde... Yo entiendo lo que usted dice. Es un hecho excepcional, no ocurre prácticamente nunca. ¿Será así o lo que no hubo fueron funcionarias que se dieron cuenta que por ahí no se estaban dando en vez de la vacuna de la gripe, no sé, otra vacuna? Quiero decir que no ocurre habitualmente porque desde el vamos, en general, cuando hay una campaña de inmunización como es esto, específicamente se evita que en donde se están dando las vacunas para una campaña y donde vienen, piensen que vienen 800, 900, mil niños por día a vacunar, hay más de una vacunadora, hay más de una preparadora de vacunas, cuando se hace una campaña, en este sentido, habitualmente se administra solo un tipo de vacuna. Eso es lo que nosotros, por ejemplo, hemos hecho, sí, en forma sistemática, desde el principio de la campaña, primero cuando había solamente Sinovac, después había solamente Pfizer, ahora solamente, por ejemplo, en nuestro centro tenemos vacuna Pfizer y niños, o sea, prácticamente no hay opción de que haya un error de ese tipo porque normalmente no hay otro tipo de vacuna. Y evidentemente, vuelvo a decir, fue un error, no me consta, yo no conozco la dinámica del funcionamiento de este centro, pero bueno, lamentablemente se dio. Para un poco continuar con esto, sin duda, no le va a generar ningún daño a los niños específicamente porque lo que se les administró es prácticamente suero fisiológico, o sea, estos niños recibieron suero fisiológico y alguna fracción de un frasco de vacuna con una dilución con suero fisiológico que probablemente ni siquiera genere un efecto inmunizante para esos niños por lo diluido que está. Habría que esperar un plazo, acá se habla de un tiempo, creo que son 14 días, ¿no? Pero que se les vuelva a dar ahora la Pfizer. ¿Es muy pronto? ¿Habría que esperar? Está bien. Se plantea 14 días por plantearse una fecha donde hayan pasado ya unos días después de que lo recibió. La vacuna que recibieron estos niños es una vacuna que en su forma concentrada normal han recibido ya millones de niños y es una de las vacunas que han demostrado también unos niveles de seguridad muy altos, o sea, no es una vacuna que uno esté preocupado porque por la vacuna haya generado un efecto adverso, porque es una vacuna que cinco veces más concentrada de lo que recibieron ahora es lo que reciben, por ejemplo, todos los niños a partir de los tres años de edad y hasta los 18 en Chile. De no haber sido diluida como se diluye la Pfizer, habrían recibido la Sinovac como lo reciben, por ejemplo, en Chile, pero entonces no se podrían vacunar de nuevo con Pfizer, quedarían ya con la Sinovac. No, no es que no se puedan vacunar, bueno, se arreglaría para hacerle una segunda dosis de Sinovac en ese caso si hubiera sido una vacuna con concentraciones adecuadas. Lo que pasa es que el frasco que trae la vacuna Sinovac no se diluye. Los frascos de vacunas Pfizer siempre sufren de una dilución previa manejada por las licenciadas en enfermería que se subespecializan en vacunas. Entonces, todas las vacunas Pfizer se sabe que hay que diluirlas y el propio Pfizer envía las vacunas Pfizer de adultos con un frasquito, con una tapa y un rótulo en violeta y las dosificaciones en niños son con una tapa y con un rótulo en naranja, un naranja intenso, naranja fuerte. De manera que ya se sabe desde el antemano cuándo es para niños, cuándo es para adultos y se diluyen y después se administran a una concentración diferente. Las vacunas de Sinovac vienen cada frasquito, están aptos para dos vacunas, se cargan dos dosis de vacuna y se administran. O sea, se carga cada frasquito, entran dos dosis y no hay ninguna dilución. Por eso, hasta la poca parte que haya recibido de dilución, por más que sea suelo fisiológico, nadie sabe si esa dilución permite que el antígeno que va en el frasquito de la vacuna actúe verdaderamente como inmunógeno cuando se inyecta. O sea, en principio, me parece que las autoridades del ministerio toman una medida adecuada, se consideran como no vacunados, es nada eso. Bien, y en su experiencia desde estas horas, ¿no? a partir de esta noticia ha tenido preguntas de padres, dudas, o cómo advierte, si no es personalmente en su consultoría, cómo advierte que la campaña de vacunación para los niños pueda variar a partir de esto? Yo creo que no va a variar. Vuelvo a decir, pienso que esto es un hecho excepcional y la gente lo entiende, gracias a Dios, no se le ha hecho daño a los niños, más allá de haberlos pinchado, que a nadie le gusta pinchar a un niño en forma inútil, y eso es lamentable, sin duda, pero la campaña en principio de inmunizaciones se mantiene en todos sus términos, hoy yo estuve hace un rato en el vacunatorio, el número de niños que siguen concurriendo es el mismo, se sigue administrando la vacuna en forma normal, habitual, no ha habido, es posible, hay muchos padres que tengan mayor temor, creo que no, que esto es un hecho excepcional, que no va a haber mayores problemas, y también he recibido algunas consultas de mamás, de niños que han recibido esto, y sí, sin lugar a dudas que les genera nervios, les genera miedo, temor, más cuando de alguna manera en algunos casos estaban en duda si vacunaron uno vacunar a su hijo y después que lo vacunan se enteran de esto, y sí, es una situación lamentable que no debió haber ocurrido, pero bueno, uno, razonablemente no hay nada para pensar que vaya a haber un problema con la salud de esos niños, ni que corresponda no continuar con las vacunaciones de los niños, la vacunación de los niños está siendo muy buena, la campaña está siendo muy buena, y pienso que no va a haber una dificultad en continuar esta campaña porque realmente creo que es un dato bueno. Doctor, ¿hay discrepancias hoy en día en la comunidad científica en Uruguay y en nuestro país al menos sobre la incidencia o la gravedad de la Omicron o de otra manera? ¿Usted ha recomendado por ejemplo que los niños no vayan a cumpleaños porque está corriendo mucho esa cepa pero van a empezar las clases, no van a estar todos vacunados? ¿Cuál es su lectura? No hay discrepancias en cuanto al daño que genera la cepa Omicron porque eso lo estamos viviendo todos y lo vemos todos en conjunto. No, no, sí. Eso está claro. No hay discrepancia en eso. ¿En cómo abordarlo? ¿En cómo enfrentarla? Ahí. En cuanto a qué hacer para cuando empiecen las clases. Queda un mes, hay algunas clases que empiezan antes, queda un mes, un mes y una semana más o menos para el inicio sistemático por lo menos de la escuela pública y de la mayoría de los colegios. Algunas escuelas privadas están empezando ahora a mitad de mes, a mitad de febrero. Las discrepancias que puede haber es en todo caso cómo encarar cuando estemos cursando las clases con el tema de qué vamos a hacer cuando aparezca un caso positivo, cuando aparezcan dos casos positivos, cuando aparezca un maestro positivo, etc. Entonces, claro, hay muchas variables en juego. A mí, personalmente, me preocupa en este momento, al día de hoy, que hay una circulación viral evidentemente muy importante porque estamos viviendo todos los días mucha cantidad de casos, estamos viviendo todos los días situaciones de niños, de familias enteras, de adultos que transmiten luego a su familia y también a mí me ha parecido que hay que cuidar porque se ha generado la idea de que, bueno, no es tan grave tener Omicron, así que no pasa nada. Es cierto, no es tan grave, no es tan grave como era antes, pero hay tanta cantidad de personas que los pocos casos que se infectan, algunos casos de esa cantidad de casos que se infectan, hay algunos pocos que pueden tener enfermedades un poquito más severas, de hecho, tenemos pacientes internados, tenemos pacientes internados vinculados a la infección, tenemos niños con neumonías, tenemos niños con fiebres altas, prolongadas, vinculados a la infección, tenemos algunos casos de niños que han padecido la infección y ahora están cursando el síndrome inflamatorio, entonces, no creo que sea bueno transmitir que no pasa nada por tener Omicron, en general por suerte no pasa nada. Doctor, perdónenme que lo interrumpa, sé que hay que cerrar pero cortita, cuando usted dice niños que han cursado la enfermedad, o sea que tuvieron COVID, Omicron, y luego mantienen o aparecen el síndrome inflamatorio, ¿cómo es? ¿cómo sería? Es una enfermedad febril con varios días de fiebre, a veces exantema cutáneo, a veces elementos en sangre patológicos de signos como si hubiera una infección importante que aparecen después de haber cursado la enfermedad y es por un metanismo inmunológico, ya la infección pasó, ya el niño ya no infecta más, no necesariamente infecta más, podrá o no tener una PCR positiva pero ya ha pasado muchos días y tienen, si llegan a ser positivos tiene una carga viral muy baja, pero hay una respuesta inflamatoria que puede comprometer pericardio, que puede comprometer tejido cardíaco y que da fiebre, da parámetros infecciosos altos, queda la duda si están con una infección bacteriana o no, entonces muchas veces requieren una internación, requieren estudios de sangre y eso está vinculado excepcionalmente a haber cursado la infección por Omicron o la infección por cualquier variante de SARS-CoV-2, es excepcional, por suerte es excepcional, lo que pasa es que cuando la cantidad, la magnitud de los niños que se infectan es muy elevada y las excepciones son varias. ¿Me entienden? Entonces, y eso es una cosa que nosotros justamente es uno de nuestros argumentos para decir cuando los niños se han vacunado o cuando los adolescentes se han vacunado habitualmente esto no ocurre, no ocurre que tengan, aunque después tengan una infección banal no tienen las complicaciones eventualmente severas. Por eso es una recomendación global de sí vacunar. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto para mí, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Pausa y ya venimos.